Bueno chavales, bienvenidos al último vlog de vacaciones. Como podéis ver, hoy sí llevo casco, aunque no voy equipado, porque ya sabéis que tenéis que hacer lo que digo, nunca lo que hago. Y estamos aquí en Cesana, delante del apartamento donde estábamos, con mi pequeñajo, mi pequeñaja y mi rena cuaja. Y vamos ahora a hacer, como colofón final a las vacaciones en moto en Alpes, vamos a ir a subir al Colbasset para hacer la estrada de la Sieta, llegar hasta el Colle Finestre y bajar para volver aquí. Y entonces tocará comer, tocará cargar todas las motos en el remolque, preparar la pick-up y me voy a ir a Torino a dejar a mi familia para que vuelva en avión mientras el Mende la Venda hace las cosas que solo un Feliu puede hacer, que es a las 8 de la tarde tirarme 12 horas conduciendo para llegar a casa y haber acabado las vacaciones con las motos en Twin Trail y todo listo. Así que luego, desde el Colbasset, espero poderos grabar lo guapo, guapísimo que es eso. Con mi familia, a punto para ver. Bueno, chavales, no llevo la GoPro, pero sí que llevo el móvil. Mi mujer va adelante abriendo la pista de la Sieta. Yo llevo Pick-Ship, pero en estas motos todo hace falta hacer el beneficio. La pista de la Sieta es un espectáculo visual. Absolutamente cómodo. Llevo toda la semana y que es lo espectacular, fantástico, increíble. Esto es lo que vamos a hacer. Esto es Colbasset, que se va a llevar el mensaje. Ahora estamos ya en ruta. O cuando paremos, vuelvo a grabar. Bueno, chavales, aquí siempre, bueno, siempre no, pero muchas veces paramos donde están las dos cruces, que es otro de los puertos dentro de la Estrada de la Sieta, porque va cambiando de lado de montaña. Ahora veremos más este lado. Veníamos de que estábamos viendo ese lado, lo que sería el Valle de Sestriere, a lo que sería el Valle de Susa y ahora la pista hace un poco de bajada. Baja por allí, cruza por allí y luego volverá a cambiar de lado y luego volverá a cambiar de lado. Y así, aparte de hoy, hay mucho turista. Hoy se puede. Recordamos que en este tour pasado de Alpes no hemos podido venir a hacer la Sieta, porque estaban haciendo obras, que igual las veremos allí acabadas, y han abierto el día 12 de julio. No, 15. Bueno, no sé cuándo. Hace muy poco. Con lo cual, hoy hemos podido pasar. Moto Guzzi U85TT, con un casco de postureo, con un traje de postureo, y dos apueletes con sus motos, una Africa Twin auténtica, de las antiguas, y una GS. Y, en fin, el espectáculo visual está un poco empañado, porque hay un poquito de nubes, pero aún así, lo que se puede ver todo el rato es esta maravilla. ¿Qué tal todo? ¿Lo estamos pasando bien o no? Sí. Es divertido, ¿eh? Aquí estáis ya, que os podría enterrar aquí, porque a la cruz ya la tenéis. Bueno, chavales, el refugio que está en medio de la vía del sale, con un laguito, y que está a petar de gente. Creo que nunca había visto tanta... O sea, aparte de lo que se ve aquí, y allí aparcadas de motos, luego allí hay más coches y más bicis, y están 3.000 personas más o menos aquí dentro. Queríamos parar a comer aquí, pero dos problemas. Uno, está lleno de gente y no se puede. Dos, he cometido el error de haberme quedado sin mucho efectivo. Solo me quedan 40 euros, y con 40 euros en Italia... La estrada de la sieta. La estrada de la sieta, ¿qué vídeo? Avión sale. Ah, avión sale, disculpad. Mi mujer, que quiere venir a hacer de guía en Twin Trial, se sabe mejor los nombres que yo, ¿vale? Que soy un paquete. El tema, que tenía efectivo, pero hemos ido gastando en sitios, y ahora solo me quedaban 40 euros. Y con 40 euros en Italia... Bueno, en Italia y en España, en las turísticas, no comen 4 personas ni de coña. Así que no podemos parar aquí a comer. Vamos a seguir hasta que se nos acabe la estrada de la sieta, que hay otro refugio, que allí espero que acepten tarjeta. Si no, tendremos que bajar ya abajo al pueblo, que allí ya, incluso si no, saco dinero. Pero, vamos a quedar con hambre, porque no podemos comer. Así que, subimos a las motos y arrancamos de nuevo. Bueno, pues, en el refugio dentro de la sieta no hemos podido comer, porque hay mucha gente, y en este refugio sí que podemos comer, de la pepintas, no mucha cosa, pero bueno, un poco de pasta, un tabliere de formaggio y salome, con las bebidas, y luego el postre, que os digo que va a caer. Y la verdad que, este sitio, ahora hacía años que no venía, ha cambiado mucho, respecto a lo que era cuando veníamos hace 10 años, que era más, había mucha menos gente, hoy aquí hay mucha gente, había menos gente, y entrabas dentro, y lo pedías dentro, y te servían, era un poco más auténtico de montaña, y ahora es un poco más fast food, cuidado, que seguro que está buenísimo, eh. Pero, cuando hay tanta gente, si quieres comer a mucha gente, te hacen, como en los supermercados, digo, en las fiestas mayores de pueblo, te hacen comprar el ticket allí, para luego coger la bebida en una puerta, y coger la comida en el otro. Pierde un poco la esencia de lo que era comer en un refugio de montaña, pero, comer rápido, que eso es verdad, y está bueno, porque estamos en Italia, y otra cosa no, pero, saber cocinar, y saber hacer motos, eh, gracias a Aprilia, eh, esto sí que lo hacer yo. ¿Está bueno? No lo sé, no lo he probado. Jolín, no los dejes en ascuas, pruébalo, 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 y dices si está bueno o no. A ver, a ver, a ver, mmm, ¿está bueno? Sí. Está bueno. Ahora, mi hijo lo certifica, ¿vale? Así que luego, más y mejor. Bueno, chavales, pues ya se ha acabado el último día de vacaciones, todavía me queda un largo viaje, pero estamos en la calle principal, la vía Roma de Cesana, eh, ya hemos cargado todas las motos en el remolque, y ahora voy a ir sin el remolque, solo con la pick-up, a Torino, para llevar a mi hija, a mi hijo, y a mi mujer, a que cojan el vuelo de avión de Torino a Barcelona, y el vuelo de Barcelona a casa. Y yo voy a volver a Cesana, a enganchar de nuevo el remolque, y tirar camino a Twin Trail, a descargar todo, y veremos a qué hora llego, y en qué estado, pero, esto, si te suscribes, eh, quizás lo verás, mañana, no sé si haré vlog, pero, si me lo pedís mucho en los comentarios, igual lo hago, ¿vale? Eh, contándoos un poco las peripecias de, de circular con el remolque, desde aquí hasta Twin Trail, que son unos 800 kilómetros, hay ciento y pico que son de carretera nacional, y luego ya que somos autopistas, hasta, hasta Twin Trail sin descargar, ¿vale? Eh, y como que, estamos un poco tristes todos, porque es el último día de ocho días de vacaciones, en los que hemos ido cinco días en moto, seis, no recuerdo ahora, eh, hemos redescubierto los paisajes que, que ya hicimos juntos hace unos años con la, con un coche, mi mujer, mi hija y yo, y mi hijo, a Cesana, ha venido varias veces, en fin, esta es nuestra segunda casa, y estamos aquí, en este paraíso, como lo podemos estar bien, ¿vale? Así que, me despido, like, deslike, todo esas mierdas, y veremos cuando hago el siguiente vídeo. Si te pones un comentario de que quieres ver cómo hago el trayecto hasta Cesana, digo hasta Twin Trail, igual grabo algo. Día de ruta, un día especial. Día de ruta, un día especial.